¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez, por segunda vez en esta noche, como ya es costumbre, porque a veces volvemos una, dos, tres, cuatro, cinco, las que sean necesarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, disculpen la demora, han sido pequeños programas técnicos, este es un programa en vivo y hecho por gente como nosotros, que se nos meten a Matheus en este mano. Pero igual, estamos súper contentos por estar acá esta noche con ustedes, porque sabemos que ha sido un fin de semana recargado de vollebol. Los vuelvo a presentar a Augusto y Chávez, buenas noches. Buenas noches, Toni. Toni Montenero, buenas noches. Toni y Augusto han escrito columnas esta semana, ¿no? Columnas acerca de vollebol en general a gusto, sobre los ojos paraamericanos, y Toni escribió algo un poco más estadístico, pero que ha desatado un poco la polémica también, ¿no? No había dado de qué hablar, ¿no? Yo lo pensé que esa noche iba a generar tantas cosas, pero... Estuve en un torneo este fin de semana y un papá me interceptó, literal así, un papá me interceptó y me dijo, ¡Ay, he visto una nota súper buena acerca de la recepción en Perú, que yo creo que debería estar en tu web! Y yo le mostré, por si acaso, esta nota, y me dijo, ¡Sí, es esa! Ah, bueno, le cuento que ese es mi web, señor. Así que, bueno, es nuestra web. Bueno, así es, sobrelanet.com, que la pueden visitar y estar atentos a todo lo que está pasando en el mundo del vollebol, ¿no? Bueno, acá Jorge Alberto González me pone bien acompañada por esos dos balanes, así es, soy el queso en este pan, ¿no? Un saludo para Alonso Blasar, que nos está viendo, para Hans, para Patrick, para Luis, también para Jorge Alberto, ¿no? Para todos los que nos están ya siguiendo en la transmisión. ¿Y con qué arrancamos, Toni? Hoy arrancamos con un tema que le ha hecho, le ha dado mucha felicidad a todos los peruanos en esta semana, y es que nuestras tres peruanas que están jugando en Liga Extranjera, que son Celia La Rosa, Clariveti Yescas y Vanessa Palacios, lograron su clasificación en las semifinales de la Liga Francesa. ¡Aplausos! Palmas, palmas. Bueno, sí, el Marc M. Bajeul, según Google Translate, porque es la única forma de que tenemos de hablar francés, por favor, perdonen el francés, logró vencer al Mallhouse, que era el equipo que quedó primero. El equipo de las peruanas había quedado octavo en los cruces, logró imponerse en dos partidos nomás, porque es una serie al mejor de tres, el segundo partido lo ganó por tres a dos, y ahora tenemos peruanas en semifinales de una Liga Europea. Sí, por primera vez tenemos... no, no creo que no fue la primera vez, es mucho tiempo, ¿ah? Es la primera vez en mucho tiempo. Es mucho tiempo, así es. Carla Rueda, en Polonia, creo que llegó a semifinales, ¿no es? Carla Rueda llegó a semifinales, Milagros Moyes es una de las que llegó a semifinales, más en la Liga Italiana, dentro de las que son las cuadras peruanas. Pero digamos, peruana jugando. Claro. Ah, ya, Elena Kelibekova en la Liga de Azerbaiyán debe ser la última. Pero ahí por el 2008, ¿ah? Más o menos, ¿ah? Más o menos. Sí, creo que sí. O sea, es la última peruana en llegar a semifinales de una Liga Europea, cuando la Liga de Azerbaiyán tenía ocho equipos todavía, porque cuando Carla Rueda jugó ya tenía cinco y quedó para las semifinales. Así que bueno. Y además tiene la gran chance el equipo de Vanessa Palacios de tentar un lugar en la Champions League, ¿ah? Sí, pues, la mejor Liga del mundo de voleibol. O sea, no hay ni qué pensar en eso. Mejor que el Mundial incluso, por el nivel competitivo. Sí, por la, digamos, todo el tema del nivel competitivo, como bien lo dice Augusto, que la gente lo sigue mucho, la Champions League lo ve mucha gente, ¿no? Yo creo que incluso como está el tema de los clubes, es una fanática distinta, ¿ah? Sí, sí. Porque la gente que ve el Mundial y todo eso, es gente que le gusta el voleibol, ¿no? Pero muchas veces la gente que ve la Champions y ve las Ligas es gente que es hincha de algún club y va por ese club, ¿no? Entonces no todos, digamos... ¿Sabes qué? A mí me encantaría de que el equipo de Vanessa clasifique a la Champions y que logren que esas tres jugadoras, la que de Vanessa y Soylat, regresen para la próxima temporada para que jueguen una Champions. Uno, porque hace mucho tiempo que no tenemos una jugadora en la Champions League. Y dos, porque... Mira lo que pasó con Ángela en Brasil. Cuando Ángela fue a Brasil, la comunidad peruana que le gusta el voleibol comenzó a ver la Superliga de voleibol. Entonces sería interesante que Vanessa, Choco y Claridet, estando en la Champions, el público peruano comience a ver la Champions. Pero bueno, muy aparte de que si clasifican a la Champions o no, el equipo ya aseguró de todas maneras su participación en la Copa CEF. Exacto. Que es como que... Es como que... Aplausos. Sí, aplausos. Es como que la Liga B de la Liga Champions. Es como que la Liga Intermedia de la Liga Champions. Sí, pero con mucho nivel también. Muchísimo nivel. Yamamá dice el campeón. Sí. El unendo Yamamá de Busuarizio. Sí, Italia. Ajá. Y en esa liga sí hemos tenido participación peruana últimamente. Carla Rueda, cuando jugó en Israel en el año 2013, 2014, estuvo jugando esa liga. Y Lakoto también estuvo jugando... No, 2014-15. 2014-15, gracias. Carla Ortiz. Y Carla Rueda jugó esa misma liga cuando estuvo en Italia en esa misma fecha, en ese mismo torneo, pero no se llegaron a enfrentar las dos peruanas. Así es. Bueno. Felizmente también. Felizmente. Ahora, Vanessa Palacios y compañía, porque sí, voy a decir Vanessa Palacios y compañía, porque Vanessa es la de mayor carrera en Francia, mayor carrera en la selección, está el mejor libero de la liga francesa, y no dejó de lado, por supuesto, el buen trabajo que está haciendo Zoila, o Clarivet y Yesca también que está jugando, porque decían, no, está la banca, está la banca, está jugando. No, sí, está jugando, está jugando. Está cumpliendo el papel que le toca, y en este caso el equipo de las peruanas, bueno, voy a pasar un poco más cortes con todos, va a estar jugando contra el Andes, que hoy eliminó al que había sido el campeón la temporada pasada, el Belsiers. Sí, es interesante, bueno, lo de Clarivet y Yesca es que no estuvo jugando durante toda la temporada, pero ahora sí ya está jugando. Hizo tres bloqueos en el partido contra el Molhaus, y bueno, las estadísticas de las peruanas, de la peruana que está en el ataque, que le había quedado un poco baja frente a Leticia Momo, que es, Moma, perdón, que es digamos la atacante del Martin Barraú, que es una chica de Camerún, que es como que la estrella de Camerún. La estrella de Camerún. La estrella de Camerún, estuvo en el Mundial, estuvo en las Olimpiadas, estuvo en todos lados. Estuvo en todos lados. Ajá, y ahora, bueno, pues se les viene un partido contra un equipo con el que no han ganado en toda la temporada. Pero tampoco le habían ganado el Molhaus, así que puede ser. Qué nerviosa. En el partido de ida quedaron 3-2, cuando perdieron las peruanas de local, y luego perdieron un 3-0 de Bici. Así que hay una especie de apadrinaje por parte del Bici. Pero a veces eso es mejor, porque te quita toda la presión, y encima todavía está con la etiqueta de octavo en esas semifinales. Es decir, el que no tiene nada para perder, ese es el equipo de las peruanas. Exacto, Chírculo Esportivo Francia. Es un Esportivo Francia, tal cual, ¿no? Es parecido al caso de Chírculo Esportivo Italiano, porque Chírculo llega de octavo, se enfrenta contra regatas, le gana 3-0 y luego le gana 3-2. Sí, y clasificando a los 8 mejores por un pelo. Sí, pues, o sea... Porque el Chírculo necesitó incluso la última fecha para asegurar el boleto, ¿no? Ahora, Vanessa Palacios, que digamos que es la... Dentro de las tres peruanas, me parece a mí que es la estrella del equipo. Por el mismo hecho de que es la mejor lidero de la liga. Y terminó con unos números excelentes el partido. Terminó con 57% de recepciones perfectas. Que es más alto que el premio peruano definitivamente que está en... El premio peruano está en 33% de recepciones perfectas y la que mejor recibe en este momento es Miriam Patiño con 55% más o menos ahí. Pueden leerla en Sobrelanet.com. Así es, pueden leerla en Sobrelanet.com y hay una nota ahí con respecto al tema de la recepción en el voleibol peruano que lo comparamos un poco con el voleibol de alto nivel y encontramos una de las tantas razones por las cuales nuestro voleibol no está en primera... en el primer nivel, ¿no? Sí, pues estamos muy lejos de lo que se pide en recepción dentro del nivel mundial de voleibol. Así es. Bueno, esta semana también ha sido un poco caótica. O sea, las buenas noticias han llegado por parte de France, ¿no? Pero con respecto a la selección, a los Juegos Panamericanos, al Squash, ¿no? Porque ahora todos sabemos de Squash, ¿no? Escúchame. Todos estamos pendientes del Squash. Yo voy a decir algo. El Squash es un deporte muy bonito, es muy interesante. Es bonito ver a personas matarse en una caja de video. Exactamente. Es muy entretenido. Y bueno, pues el Squash nos quitó la videna. Nos quitó la videna. Ahora, muchos han dicho, ay, ¿cómo no van a saber qué hace el Squash? Ponen ahí señores, entiendan un poco el sarcasmo de este programa. Por supuesto que conocemos a Squash, por supuesto que sabemos que Diego Elías es uno de los grandes representantes de Perú en el Squash. Sabemos que está puesto 12 o puesto 10 en el ranking mundial. Está dentro del top. Vamos a decir 15 para no equivocarnos. Pero sí, Diego Elías, que en su categoría juvenil, pues nos trajo todas las medallas que quiso. Entonces, sí, es necesario tener el Squash. Esto también es un tema más de organización en general de Lima 2019. Pues como a tres meses de los Juegos Panamericanos no vamos a tener cancha de Squash. Exacto. Y disculpen la interrupción, pero yo estoy seguro, si revisamos todos los escenarios que se van a usar para Lima 2019, siquiera un 75% de ellos son locales, son escenarios que no cumplen con la propuesta con la cual ganó Lima 2019 la candidatura. Eso yo les aseguro, 75% de los lugares en donde se van a disputar las pruebas no son los que estaban consignados en el proyecto original de Lima 2019. Así es. Yo además, a ver, vamos a contar, vamos a explicar más o menos cuál es el drama con el Squash, Iba 2019 y el vóleo, ¿no? Bueno, hace un tiempo que el Squash necesita una cancha para jugar, por supuesto, y se había destinado a la videna. Ahora, donde iban a poner la cancha de Squash era el segundo piso de no sé qué coliseo polideportivo en la videna y se dieron cuenta que iba a ser demasiado pesado y se iba a venir abajo, toda la cancha con los petadores y todo, iba a ser un desastre mundial, ¿no? Iba a dar la vuelta al mundo. Un desastre panamericano. Exacto, un desastre panamericano, pero yo a la vuelta al mundo. Sí, claro, ya te lo entiendes. Es tremendo. Entonces, vieron en todos lados de la videna dónde podían ponerlo y como está todo en remolación, como ya todo está, el único lugar de la videna, es literal, que no han tocado, es el centro alto rendimiento del vóleo. Claro. El único. Bueno, también es que el centro alto rendimiento del vóleo es, digamos, que la primera construcción moderna que tiene la videna, porque se la dieron al vóleo antes de que comenzaran todo el drama de los juegos para mí. Claro. 2013, 2013. Entonces, lógicamente, ya, pues, se sabía de que iba a estar ahí el vóleo y que no les podían quitar nada, pero a la hora de la hora, como que, ok, el squash tiene que tener una cancha. Sí. Ahora. Pero no sobre el vóleo, pero no en el vóleo. Yo tengo una duda que es existencial acerca de esto. Si el coso de squash, porque no sé cómo se llama, si la caja de squash, pesa lo suficiente como para no estar en un segundo piso de un polideportivo, ¿va a poder estar en el piso flotante? Eso es lo que apita mi vida. Yo creo que van a tener que sacarlo, ¿ah? ¿Van a sacar el piso flotante? ¿Van a malograr la videna? O sea, ¿qué van a hacer? Después de todo lo que se luchó para que ese cara existiera, o sea, van a perjudicar a muchas personas por el mismo hecho de poner un deporte en un lugar en el que no estaba planeado. Y no es solo perjudicar al vóleo que entrena ahí, sino que a todo el vóleo, porque la videna se usa para todo. Para todo. Para todo. Para empezar, entrena. No solo a las elecciones mayores, que es lo más importante. Claro. Bueno, a la selección masculina no le ha afectado hasta el momento porque ellos entrenan en el olivar. Pero les va a afectar indirectamente. Les va a afectar indirectamente, ¿por qué? Porque cuando no hay a dónde entrenar, todo el equipo de Natalia va a decir, hombre, ¿y nosotros dónde entrenamos? En el Callao. No, en el Callao, a ver, la cancha del Callao se ve súper linda, no he estado ahí todavía, así que no voy a decir más. Se ve súper linda, súper ordenada, pero no es un centro de alto rendimiento. Y la selección, un país como el Perú, que se jacta de ser un país de vóleibol, ¿cómo no va a darle al equipo de vóleibol un centro de alto rendimiento? Claro, se tendría que utilizar la cancha de regalos, o sea, pedir una ayuda. No, pero también ahí están haciendo reflexiones. O sea, esa fue la idea que yo di también, me dijeron, no, en el regata están también con el tema de los panamecanos, va a haber un, o lo van a dar una cancha, si no me equivoco. Sí, o van a usar algunas instalaciones para calentamiento, para entrenamiento, no sé. Claro, además que en general el carro de la videna está equipado para el vóleibol no solo por el piso, sino porque tienen lugares de descanso. Eso es muy cierto. Alimentación. Exacto, hay habitaciones para mantener a dos equipos de vóleiboleteros. Bien, hay una cocina específicamente preparada para el vóleibol. Hay dos gimnasios específicamente preparados para el vóleibol. Entonces, tú las sacas a la selección de vóleibol de ese lugar, los van a entrenar a donde sea, bueno, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? A la antigua van a estar, sin todo lo que significan los profesionales que rodean un entrenamiento moderno. Exacto, y no es solo un tema de que, por ejemplo, la cocina, no lo dice, pero la cocina la puedes tener en cualquier lado. No, hay profesionales que se encargan de ver el rendimiento del atleta basado en su alimentación que van a la videna. No, además que, mira, entrenan de nueve a doce en la videna y luego tienen que entrenar a las cuatro. ¿Qué les van a decir? A ver, bueno, sí, acá terminó el entrenamiento a sus casas y nos vemos en tres horas. ¿O a dónde las van a mandar? Váyanse a comer en Kentucky. Exacto, o sea, a casa Miguel, a dormir en el césped, en el parque que está a la espalda, ¿no? Ahí van a descansar las atletas. Pero ese es el drama del deporte peruano. O sea, el deporte siempre ha sido lo último de lo último en la sociedad peruana. Entonces, nunca se ha tenido un plan maestro para el desarrollo de todos los deportes. Entonces, ahora que se necesita, que se está forzando a invertir en deportes que jamás hemos tenido siquiera en consideración, ¿dónde hay espacio? No hay espacio. Ah, se tiene que sacrificar lo que se tiene. Así es. Ahora, el equipo de Lina, de Lina Torrable Infantil, lo desalojaron hace rato. Ellos están entrenando ahorita en el colegio de Champañán, ¿dónde se juega el basquet? Tú sabes por qué, tú juegas el basquet. Sí, sí, sí. Ahí están entrenando el surdo. Exacto. No, que se está apagando esa cancha. Bueno, mejor que estén entrenando, al menos que es mejor que estén entrenando en el Champañá. Porque la última vez que yo fui a la Videna, que ha sido este mes, estaban entrenando afuera, o sea, en el espacio común. No te creo. Estaban corriendo. Ay, pobrecita. Sí. Las niñas. Ahí saludé a varias de las chicas con las que reconocemos, ¿no? Pero, o sea, no es posible. No es posible que estando tan cerca de los colegios panamericanos no se pueda hacer. La Videna tiene tres canchas. Sí. Entonces, no solo era usada por las elecciones, por todas las elecciones, sino que también era usada por los clubes. Exacto. Entonces, ahora, los clubes ya están comenzando pretemporada. Todos los clubes que entrenaban en la Videna, ¿qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir? Van a tener que buscar canchas. Van a tener que buscar canchas. Van a tener que buscar cosas. Y eso también pone, de nuevo, en el spotlight, la falta de infraestructura deportiva de los clubes en el país. Sí. No tienen dónde entrenar. No tienen dónde entrenar. No tienen dónde entrenar. No tienen nada. No tienen nada. Por ahí, Chírculo tiene regatas, San Martín, y paramos de contar. Tupac, bueno, que ya no está en la primera. Tupac también tiene, ya no está en primera. Rebasa tiene su lugar de entrenamiento también. Pero, o sea, los demás equipos están en este momento buscando policías. Ahora, volviendo a lo que va a ser, o mejor dicho, lo que ya está haciendo el entrenamiento del grupo de Gina Torrealba, de la señora Gina Torrealba. Si están en el Champañal, ojo, es una superficie blanda, sí, pero no es flotante. Le hace de que ahí pueden haber reacciones. Ah, eso no, no. No es flotante. Bueno, yo no he estado en el Champañal, pero sé que el único piso flotante, flotante del país es la vida. Sí, y el regatas. ¿Y el regatas también? Tenía, sí. Yo he estado en el piso del regatas, pero la verdad es que yo no me he pregatado a ser flotante. Cuando yo tengo tenido, sí lo veo. Pero el de Champañal no es flotante, y si bien es cierto, no es un piso duro, pero tampoco no es flotante. O sea, por ahí, si hay alguna lesión, ya sabemos qué ha contribuido a él. Ah, bueno, ahí también tenemos un comentario. Sí, Jorge Alberto González nos pregunta, ¿ahora dónde entrenarán las selecciones coronas de Ole? Bueno, yo me he enterado de cuál es el plan. El plan es el sí. El plan era que las selecciones se fueran a entrenar al Callao, para que ya usaran como que su cancha. Las selecciones juveniles y menores se fueran a entrenar al olivar, y ahí es donde se afecta directamente al masculino. Porque el masculino estaba entrenando en el olivar, y el olivar ya se había convertido como que en la casa del masculino. Entrenaban todo el día, tú y yo a toda hora, y encontrabas a una selección masculina entrenando. A ellos los pasarían al Callao, supongo, para hacer las cosas. Pero ese Callao, el colesterol que había no está específicamente hecho para el bóligón. Entonces, en cualquier momento también como que se puede ir para otro deporte. No, y además... No, y además que cuando se estén jugando los Juegos Panamericanos, ¿dónde van a...? A ver, si ese es el único lugar donde van a poder entrenar las selecciones, y se está jugando el tal condo, ¿dónde van a entrenar? Ah, eso es proponer... ¿Dónde van a entrenar? Estás poniendo una cosa muy interesante, el rol de entrenamientos. Claro. Dentro de lo que es todo campeonato internacional, tú tienes que tener un rol de entrenamientos que le da dos horas de entrenamiento a todos los equipos que juegan en el día, y que tiene que tener cinco horas de diferencia con el partido. Entonces, ¿dónde van a entrenar? ¿En la bonilla? No. No se puede. No hay. Ahora, hasta donde recuerdo el calendario de Lima 2019, es las ceremonias de inauguración, un día de descanso, y de ahí tres días de taekwondo, y dos días de descanso, y de ahí voleibol. ¿A qué me refiero? Cuando arranquen los juegos, ese campo va a estar acondicionado para el taekwondo. O sea, voleibol no lo va a ver. No lo va a ver, y asumo, pues, unos dos, tres días antes de la inauguración de Lima 2019, no van a poder entrar los del voleibol. O sea, tres días antes, supongamos, vamos a hacerlo dramático, el día de la inauguración, un día libre, si no me equivoco, tres días de competencia, estamos hablando de casi ocho días. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser locales? Si al contrario, no vamos a tener dónde entrenar, no vamos a disfrutar del lugar oficial de la competencia de voleibol, entonces, al contrario, es peor ser locales. Y así están pidiendo resultados, así el Comité Olímpico Peruano tiene la gran conciencia de pedirles resultados al voleibol, pero miren, para empezar, la improvisación de ellos nos está dejando sin nuestro centro de torres de nieto, así sea por dos o tres meses. Y que, ¿sabes qué cosa? Yo creo que en algún momento la federación, tal vez no esta gestión, pero la anterior ha debido ponerse fuerte y hacer una jugada maestra de tal forma de que ese local del centro de alto rendimiento del voleibol ha debido pasar totalmente a hacer, sino su propiedad, sino su lugar en papeles de que está asignado a ellos y que ellos tienen la potestad de usarlo, de superactuarlo, pero nunca ni la gestión pasada ni esta se pusieron las pilas. Es como que vayan al fútbol y los desalojen del centro de alto rendimiento que ellos tienen al costado del cambio. Eso en el fútbol no va a pasar, porque ellos ya lo tienen ahí asignado y nadie los va a mover, pero en el voleibol estamos viendo lo que está sucediendo. La verdad es que es un problema, sí, y preocupa, la verdad es que sí, estamos muy mortificados que esto pase en nuestro voleibol, no puede ser posible tan cerca una competencia. Ahora, eso que es esta selección, ya la iban a desalojar, la semana pasada ya había ido el IPD o el Comité Olímpico, no sepan los dos, pero ya habían ido a decirles, ¿saben qué? No pueden estar más acá porque ya tenemos que empezar a instalar todo lo del squad y ¿dónde vamos a entrenar? Y ahí, digamos, se involucró mucha gente que está metida en el congreso, entre ellas Leila Chihuahua y otra gente, y le dijo, bueno, espérense por lo menos hasta que en la selección salga de gira. Claro. Mira, eso hubiese sido una mejor solución. ¿La mayor masculina es la primera que sale en gira o va a salir la femenina? El femenino sale ahorita ya el domingo. Claro. Bueno, aquí... ¿A México? A Eslovenia. Ah, la gira para el oro, por lo menos. Aquí Jaime Villar nos está dando algunos datos interesantes. Primero nos está asegurando de que sea la propiedad del IPD y no de la FPB y que el champañazo picho es maquimbrado. Que es como que una especie de... Sí, es de parquet. Pero por eso yo decía, no es dura. No es dura en qué sentido. O sea, tiene una similitud con el piso flotante, pero no llega a ser piso flotante. Son capas, el flotante son capas. Este es simplemente una superficie dura a la cual se ha puesto una especie como de parquetes. No sé si es específicamente madera o es un elemento artificial que asemeja a la madera. Eso sí nos podría decir. Pero no es duro, pero por ningún lado es flotante. Bueno, acá me está comentando que fue exactamente el OPAL quien fue a sacar a nuestra selección. El Comité Organizador Perúano Lima 2019. El Comité Organizador de los Panamericanos Lima 2019. Ajá. Bueno. ¡Ellos fueron! Estoy comenzando a entender por dónde salió esto. Porque si tú revisas en este momento la lista de las personas que trabajan en el OPAL, hay muchas personas que han trabajado en la Federación Peruana de Volleyball, ¿verdad? Así que... ¿En qué gestión? En las dos gestiones anteriores. Entonces, es posible que el nombre CAR de Volleyball haya salido de alguno de ellos. Voy a hablar con ellos para saber qué pasó. Sí tengo amigos en el OPAL, a ver si les puedo contestar eso. Y, en realidad, lo que nos comenta Mayumi, que dice que nos están... No solo nosotros, sino solo los Panamericanos. Es cierto. Porque dentro de la Videna trabaja personal en la Federación. ¿Van a seguir trabajando ahí en la Videna? O sea, no quiero asustarlos a las personas que trabajan ahí en la Videna. Claro, hay una serie de gente que son empleados de la Federación y están asignados a la Videna. Tienen todo su equipo de administración. O sea, ese equipo de administración se va a quedar en la Videna administrando qué? Si ya no va a haber Volleyball. ¿Van a administrar el squash? O sea, la Federación va a sacar de su presupuesto para pagar administración para el squash. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Quién se va a encargar de los pagos? ¿Quién se va a encargar de las cosas? ¿Del mantenimiento? O sea, es un problema mucho más grande que eso. Y la Federación Peruana de Volleyball lo usaba para todo. Y cuando digo para todo, digo para todo. Lo usaba para... Conferencias. Conferencias, asambleas, cursos, más cursos, más cursos. Entonces, la Federación Peruana de Volleyball está perdiendo un lugar súper importante para el Volleyball. Ahora, hay una cosa que también hay que decirlo. Y no es el hecho de que se va a ver afectado hasta Lima 2019. Bueno, pongámonos a pensar cómo son las cosas en nuestro país. ¿Cuánto tiempo van a necesitar para sacar todas esas estructuras que están a punto de colocar para el squash? No va a ser terminando la competencia del squash y todo vuelve a la normalidad al día siguiente. No. Para comenzar... Tony, a ver si me ayudas con este dato. ¿Cuándo son las fechas del squash en Lima 2019? A lo que voy es lo siguiente. Eso va a tener que tardar unos días para ser desmontado, para rehabilitarlo. No sé si van a ser puestos sobre la superficie flotante del CAR y si puede haber algún daño que va a tener que ser visto y subsanado en el caso de que existiese. ¿Y eso cuánto tiempo va a durar? Ojo de que el calendario para Perú no termina en Lima 2019 en este año. No, no, no. Termina... Lógico. No empieza ni siquiera en Lima 2019, ¿verdad? No, no. No, para no. Comienza con la Copa Panamericana. Claro. Pero a lo que voy es el sudamericano que posiblemente dé un cupo para el campeonato mundial siguiente. A ver, justo acabo de revisar eso que me acabas de preguntar y es bien interesante. El squash se juega por siete días. Se juega los siete primeros días de Lima 2019, se entregan ocho medallas y termina el mismo día que comienza el voleibol. No, a ver, espérate. Espera. Hay algo que no estamos considerando y que acá me lo acaban de escribir un amigo. Los para-panamericanos, señores. Pero no hay squash, ¿eh? No sé. A ver, a ver, a ver. No, pero squash no creo, ¿ah? No creo que hay squash. No, es un deporte muy violento. No, 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 con el mayor respeto. El molly no está en el tan santo tampoco. No, 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 el pelotazo a esa velocidad es... No, pero si hay tenis sobre ruedas. Sí, pero déjame decirte que el squash es mucho más violento. En realidad sí me gusta. Sí, como el ping-pong. Sí, o sea, y es que es un espacio muy cerrado. Tendríamos que verificar si se puede jugar squash. No lo sé. Voy a verificar. Pero igual... En los para-panamericanos, Lima 2019 tiene ya la relación de... De todos los que están habilitados para Lima 2019. Pero bueno, en caso, es parte de esto, el tema de los para-panamericanos, es parte del calendario. O sea, yo no sé si se van a desarmar sedes apenas acabe el para-americano. Se va a tener que habilitar algunos. Porque van a destruir, van a entrar en todo, camerinos, gimnasios, comedores, todo. O sea, todo, todo se va a desarmar para poner el escenario squash. No tengo nada contra el squash, felicito al squash. Me encantaría que el squash traiga una medalla. Yo creo que se lo va a traer, ¿eh? Pero por favor... Mira, ¿sabes que si no es de oro voy y lo rompo todo? Voy a la gente y le rompo a la gente. ¡Por esto! ¿Sabes, Raquel? Y creamos una marcha en Facebook. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vuelvo a repetir la frase. Sabiendo cómo son las cosas en nuestro país. Fácil de que las estructuras usadas en el panamericano no van a ser desmontadas hasta terminar los para-panamericanos. ¿A qué me refiero? Porque después de los panamericanos va a haber unos días de, entre comillas, descanso. En donde se va a tener que habilitar todo lo que va a ser usado para los para-panamericanos. ¿A qué me refiero? Entonces todo ese personal que va a estar trabajando para poner las estructuras no va a pensar, ah, ya terminó el squash de los panamericanos. Vamos a desmontarlo. Vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a tomar nuestro esfuerzo. Vamos a tomar nuestro presupuesto. Vamos a desmontar eso para que las chicas del vole y los chicos del vole vuelvan al cargo. No señores, si eso va a pasar, va a ser cuando terminen los para-panamericanos, en donde ya terminó la fiesta, total, vamos a desmontar todo. Ahí es donde recién va a haber personal suficiente para desmontar todo. No, y eso que no, falta que no, o sea. Que no lo haya. No solo eso, sino que imagínate el hecho de que si se dan cuenta el copal de que le falta alguna sede para los para-panamericanos, que puede ser, lo van a meter en Navidena, lo van a meter en nuestro carro. Y yo voy a decir nuestro. Sí, sí, sí. Si Esgrima va a ir al centro de convenciones de San Borja, o sea, por favor. No, creo que es una falta de respeto. Es un lugar que ha sido diseñado para conferencias, y conferencias no es lo mismo que un deporte. No, y además, mira, a ver, hay una cosa que a mí me parece también que es una falta de respeto. El escenario para el voleibol, que previamente sea para taekwondo, no me parece, disculpa. Por la trayectoria del voleibol, no. O sea, no digo que no sea taekwondo ni que no merece, no, pero es el coliseo de voleibol. Ojo que, ojo que. Me parece mal. Dije una cosa antes, y la vuelvo a decir. Si nosotros vemos el plan original con el que Lima fue elegido ser de los Juegos Panamericanos del 2019, taekwondo iba a ir al coliseo Bonilla. ¿Va a ir a Bonilla? No. Sí, 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 ya recuerdo la propuesta. Bueno, después, por poner otro ejemplo, la natación iba a ir al campo del Marte. ¿Iba a ir al campo de Marte? No. En el plan original, lo que era atletismo de campo, iba a ir al Estadio Nacional. ¿Va a ir al Estadio Nacional? No. ¿Por qué no es suficiente? Porque no tiene los... Ahí se dieron cuenta, pues, recién. Yo creo que eso de la pista atlética salió cuando lo inauguraron. ¿Te acuerdas que vino España por un partido amistoso con Perú? Ahí salió. Ahí salió. ¿Sí? Que esto no tenía nada. Me corrijo. Pero lo han ido tocando, pues, ¿no? Hasta que... Reventó. Reventó el chupón. Bueno, voy a decir que no se va a jugar squash en los Juegos Panamericanos, pero sí, lo de los Juegos Panamericanos, gracias Richie Guardia por tu comentario que realmente despertó una polémica. Podría pasar, ¿no? O sea, si se dan cuenta de que no tienen escenario para algún juego para Panamericano y lo ponen ahí. A mí me han dicho que lo van a pedir para el para badminton. Podría ser. Podría ser. O sea, se encaja. Digamos, el badminton y el voleibol tienen similitudes. Ahí donde está el centro, el piso es parecido. Entonces, podría ser. ¿Y el voleibol sentado a dónde va a ir? El voleibol sentado en teoría debería de jugarse también en el mismo lugar que en el voleibol de piso. O sea, no creo que haya alguna cosa ahí, pero sí, pues a ver, que le den el squash al card de la videna mueve entrenamiento, mueve personal, mueve la gente, mueve al voleibol. Se mueven seis selecciones de voleibol femenino y masculino que tiene la Federación Parana de Voleibol. Tienes que habilitar el olivar. No tienes cancha de entrenamiento para cuando los equipos lleguen porque son ocho equipos que van a requerir una cancha de entrenamiento de alto nivel. Y la videna es la única que tiene una cancha de entrenamiento de alto nivel. Ningún otro tiene gimnasio. Zona médica, lugar para descanso y no sé qué otra cosa hemos mencionado. Ahora, Raquel, ¿esto ya está totalmente definido? ¿O hay la posibilidad, si la rusa de Guadalupe nos ayuda, que haya otro lugar en donde se pueda edificar el squash? Lamentablemente ya está puesto así. Ya está, sí. Estamos llorando sobre embajado. Estamos fritos. Estamos llorando sobre embajado. Esa es la verdad. Y gracias a Miguel Ángel, ¿sabes que me ha hecho recordar? Tampoco hay lugar para video. Así que la Federación Peruana de Bolívar va a tener que encontrar un lugar donde ocho selecciones... No, dieciséis selecciones, perdón. Dieciséis selecciones hagan video. ¿Dónde van a meter dieciséis selecciones en entrenamiento? No, ¿sabes qué cosa? Todavía agradezcan a Dios que por el calendario van a ir primero el masculino, termina el masculino, se va masculino y comienza el femenino. Porque si nosotros vemos en los últimos Juegos Panamericanos, en los últimos tres, cuatro, pueden ser... En las últimas cuatro ediciones se jugaba alternado. Un día masculino y un día femenino. Es decir, tenías dieciséis selecciones en tu país a las cuales le tenías que dar todos los elementos de entrenamiento que Tony está haciendo mención. Y acaso iba a poder eso hacerlo Perú. Y así estaba hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses, Perú iba a tener, mejor dicho, Lima iba a tener dieciséis equipos de alto nivel exigiendo eso, que es lo más normal del mundo para un evento de esa categoría. Y si ahorita estamos con problemas con los ocho, por lo que va a pasar con el squash, imagínense qué hubiera sido si hubiera sido con dieciséis al mismo tiempo. Oye, sí, pero la Federación Peruana de Oriol en ese momento debe estar temblando de miedo, ¿verdad? Porque estoy... O sea, yo he trabajado mucho tiempo en organización de eventos con la Federación y me estoy dando cuenta de todos los problemas que esto acarrea. Porque además del tema del entrenamiento, es el transporte. Ahora, vas a tener que tener transporte para una cancha de entrenamiento que no sabes cuál es, que podrían ser varias canchas en simultáneo. Porque lo que podrían hacer es pedirle un coliseo a este, pedirle un coliseo a aquel, pedirle un coliseo a aquel. Y vas a tener que mover a las elecciones en rutas distintas. Esto hace que la Federación tenga que hacer un gasto más grande en algo que es transporte y logística. Y la Federación en este momento no tiene... No, pero tendrá que pasar la factura al Comité Olímpico Peruano. Sí, pero... Eso no es justo. Pero en este momento... Y el copal. Pero la Federación Peruana de Oriol en este momento no está tan bien vista dentro de lo que es el tema monetario en el IPD. Y habiendo tenido en estas últimas fechas el problema que pasó con la Federación de Remo. Que la Federación de Remo se quedó sin subvenciones por un problema interno. Y el IPD no les ha dado nada. Y ahora, en este momento, no tienen cancha tampoco para ellos para hacer las cosas. O sea, porque ellos pensaban estar originalmente... Ahorita les anunciaron que la cosa va a ser en Huacho. Pero originalmente tenían planeado otro escenario. Se les fueron cayendo por diferentes cosas. El IPD se lavó las manos, el Comité Olímpico se relajó las manos y el Comité Peruano, el copal también. En la propuesta inicial iba a ser en el Callao. O sea, todas las cosas en la propuesta inicial dicen... Dicen cualquier cosa. Sí, que la vía Panamericana iba a ser también en el Callao. ¿No? O sea, se han dicho tantas cosas, la verdad. Este es un tema que nos demuestra, además, que... La verdad es que no estamos para ser en un evento tan grande como en los Juegos Panamericanos. Y es vergonzoso. Ojalá que no pasemos una vergüenza grande. Yo creo que en el voleibol la vamos a pasar de todas maneras. Sí. De todas maneras la vamos a pasar. Pero... ¿Tú crees que sea responsabilidad de la misma federación? Porque si como están las cosas, yo creo que más arriba va. Acá, acá, para mí ya no es importante si Pilar o la gente tiene la culpa. Acá lo importante es que se va a pasar un papelón. Que el país se va a haber apestado. Que el país se va a haber apestado. Acá el país va a decir, ah, no, pero la presidenta tuvo la culpa. Ah, no, pero las jugadoras... No. Acá el mundo va a decir que mal organizó Perú. Claro, porque mira... O sea, eso es lo que van a decir. Y no nos tiene que doler, nos tiene que decir, ay, pero es que porque somos peruanos nos dicen... No. O sea, que mal lo hicimos. Lo que pasa es que el último evento que yo tengo la noción de que fue criticada así fue Guadalajara. Y yo no recuerdo a quién fue el culpable de las cosas que pasaron en Guadalajara. Recuerdo que Guadalajara fue un desastre. Es cierto. Y siento que Perú hubiese podido estar más preparado si hubiesen comenzado antes con las cosas. Y en cuanto a quién tiene la culpa aquí, directamente el Copal. El Copal. O sea, es el Copal. No es tanto de la Federación Peruana de Bollíbol. La Federación Peruana de Bollíbol tiene la culpa de no tener la solución. Exacto. Porque en este momento, si la Federación Peruana de Bollíbol le hubiese exigido durante todo este tiempo a todos los clubes que tengan infraestructura deportiva, tendrías en este momento 10 canchas que puedes pedir. Si cada uno de los 10 clubes de la Liga Nacional tuviera una cancha y la Federación Peruana dice necesito tu cancha, 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 entonces sale todo bien. Pero el problema es el siguiente. ¿Cómo? Perdón. Es la norma de su pastilla, perdón. En realidad sí, es el siguiente. Pero el problema es el siguiente. Ahora, ¿cómo haces? En el Mundial de Italia le pedían sus canchas a los clubes. Claro, eso es el primer nivel. Se jugaba en las canchas de los clubes y era perfecto y era un Mundial. Entonces, o sea, ese es un problema gigantesco. Así es. Bueno, acá me están diciendo que en realidad las federaciones se han puesto muy fuertes con respecto a las decisiones que está tomando el Copal, de mover tanto a las federaciones. Es que ya es desesperación, ¿no? Exacto. Ya el Copal está desesperadísimo y como bien lo digo, al final lo que vamos a quedar mal somos... Es Perú. No es el Copal. Nadie va a decir el Copal. Porque, a ver, ¿qué voy a decir? Se salieron mal los Juegos Olímpicos de Río. ¿Yo qué voy a decir que el Comité Olímpico de Río o el Comité o Internacional? No, no. Yo digo, Brasil quedó mal. O sea, esa es la verdad. Y es una pena, realmente. Y duele porque no es problema de dinero. Porque en el mundo, en el mundo usualmente cuando se presentan este tipo de problemas es porque no ha habido el presupuesto, el presupuesto fue pequeño. Eso le pasó a Guadalajara, eso le pasó a Santo Domingo, que no sabían de dónde sacar dinero. Porque esa es la verdad, ¿no? Y es básicamente, ay, pobrecitos, pues no organizan bien porque no tienen dinero. Y en el caso de Perú, en el caso de Lima 2019, no es ese el caso. Es mala gestión que se comenzó a trabajar tarde y ahí están las consecuencias. Incluso en el sistema de voluntariado, la capacitación, ellos mismos ofrecieron de que todo iba a terminar la capacitación virtual genérica en marzo. En marzo, ya estamos fines de abril, ¿acaso ha terminado? No, número uno. Y número dos, ni siquiera han tenido el tino de utilizar material propio para hacer la capacitación virtual. Si no, estamos usando la de Buenos Aires, de los Juegos Olímpicos, de la Juventud de Buenos Aires, la de Campeonatos Nacionales de Colombia. Y en desesperación, estamos usando otros vídeos de Estados Unidos, de Inglaterra. O sea, cualquier cosa que ni siquiera están en español. Pero bueno, en fin. Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema ya, porque ya mira, la verdad es que estamos un poco sobre, digamos, sobre la hora ya, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy, muy indignados por esto que ha pasado con la Viena. Así es. Bueno, vamos a comentar, sí, acerca de... No, todavía no nos vamos a ir, te vamos a conversar un rato más. Pero bueno, hay un tema también con las giras de la selección. Y esto me han pedido así que lo comente, porque la verdad es que está dando que hablar también, ¿no? Como ustedes saben, el IPD, al que le saludamos, ¿no? Le mandamos un saludo muy grande al IPD, muy fraterno, desde el todo el corazón de Sobre la NET, ¿no? No ha dado la subvención económica a la Federación Peruana de Volegol. ¿Por qué? Hasta ahora. Hasta ahora. Todavía no. ¿Por qué? Porque la Federación ha presentado bien las cuentas. Eso es lo más probable, ¿no? Si tú representas bien tus cuentas, el IPD no te da la platita que te corresponde este año, que para la Federación Peruana es todo, ¿no? Bueno, esto ha hecho que haya todavía mucha incertidumbre con respecto a las giras, ¿no? Supuestamente está planificada que la selección parta esta semana a Slovenia, y ahí está en España, y ahí parta a México y vuelva a Perú. Sin embargo, todavía no tienen nada seguro, porque ni siquiera han comprado los tickets de vuelo para ir a Eslovenia. A ver, y es caro, ¿eh? Y es carísimo. Y es carísimo. Y conseguir 24 sitios para ir a Eslovenia... Es difícil, ¿eh? Es bien difícil. En el momento, acaba de subir una nota que había yo estado esperando desde hace mucho tiempo, que es la nota de la Asamblea Ordinaria que se realizó el sábado y domingo, que es... ¿Dónde? En la Videna, porque en la Videna hace todo. O sea, todo... Si no hay... Mira, les hubiesen quitado la Videna, no tenían esa asamblea. Imagínate que se la quitaban esa semana anterior. ¿Dónde la iban a hacer? No, la hacían, pues, hubiesen tenido que alquilar un hotel. Entonces, estaba leyendo justo un poco la nota y estaba diciendo que estaba hablando del balance general del 2018, y una de las cosas que se habla acá es el balance financiero. Y me quedé pensando, si las ligas acaban de aprobar el balance financiero del 2018, ¿qué va a presentar la tarea sembrana de voleibol, pues? ¿Cómo presentas un balance que no ha sido aprobado hasta ayer? Es un tema que le acabo de pensar. Exacto. Ajá. No me había percatado de eso, pero... La verdad es que son tremendos. Tú y yo hemos estado en esas asambleas, y normalmente en la asamblea, aparte de presentar todo el 2018, y hay votaciones, y se elige dónde van a ser los campeonatos nacionales, y se elige cuál va a ser el calendario del próximo año, ojalá que lo digan de una buena vez, porque la gente está desesperada por eso. Se habla de cerca del balance financiero, pues. Y si recién lo acaban de aprobar ayer, ¿cómo lo presentas el IPD? ¿Lo presentarán mañana? ¿Lo presentarán pasado mañana, ahí el trabajador? Yo, pero ¿no les da vergüenza de ser...? Está ahí lloreda, toda la gente de la Sudamericana, ¿no les da vergüenza de ser eso? Bueno, ya, vamos a hablar... Vamos a hablar de una pequeña... Me da vergüenza. Voy a hablar de una pequeña cosa bien, de la Federación Peruana de Bolívar, y es que la Federación Peruana de Bolívar la semana pasada tuvo un curso de árbitros, un curso de refrescamiento para árbitros internacionales y nacionales de piso y playa. Ya. Y por eso es que Lloreda y Marcelo Rangler están acá, porque vinieron, perdón, personajes del arbitraje mundial que son muy importantes, eso sí lo voy a reconocer. Vino Luis Ángel Pereira. ¿Ese fue el que invitaron a París? Sí. Vamos a hablar... Le quito un poco el nivel. Le quito un poco. Vamos a... Con cariño, a la bro. Lo siento, vamos a hablar un poco de eso, pero sí. La representación peruana estuvo a cargo de Carlos Aparicio y el doctor Jesús Guañé, que es un doctor que ha trabajado en competencias con la Federación durante mucho tiempo, y también cortó con la participación del presidente de la Confederación Sudamericana de Voleíbal, Ah, Lloreda. Lloreda. Marcelo Rangler, que es una persona muy conocida y muy importante en el mundo del voleíbal, José Ramón Pérez Bento, que fue el instructor del curso, que es el presidente de la Comisión de Reglas de Norseca, Darío Rocha, de la Comisión de Arbitraje de la Sudamericana, Ojalá Sumabil, Juan Carlos Avedra, el Cien Martín, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estuvieron personajes muy importantes del voleíbal mundial y sudamericano aquí. Y por eso es que estaban aquí para la Asamblea, porque estaban dando el curso de reforzamiento para los árbitros, que eso sí es aplaudible, porque... Es un gran acierto de la Federación, ¿no? Es un gran acierto de la Federación, y voy a decirlo, es un gran acierto del Copafa, ¿no? Sí, y la verdad es que por fin están haciendo algo con los árbitros, ¿sabes? Y no es el primer curso que va a haber en el año, ¿no? Hay varios cursos que están programados. No, hay varios cursos que están planeados. Y estoy viendo la foto oficial, y dentro de la foto están... A ver, voy a contarlo. Seis de nuestros diez árbitros internacionales, que son... Johnny Tribeño, Jorge Álvarez, Raúl Atachagua, Alain Castillo, Rocío Guarcalla, y nuestro querido Luis Bailinos. ¡Ah, está! El árbitro más querido del voleíbal. Y representa... El chiclayano... Walter Vera no está. No, Walter Vera no está. Y dentro de... Pero sí fue, ¿ah? No está en la foto. Sí, y nuestra carta de arbitraje internacional en el voleíplaya, que es Claudia Vega, también, que estuvo en... No, 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 no. Ajá, que me parece que es la primera arbitraje internacional en el voleíplaya que tenemos así, que ojalá que suba a su nivel. Felicitaciones. Y, sí, felicitaciones a ella. Es por esa razón que ellos estuvieron aquí. Pero, como es costumbre de la Federación Peruana de Ollivole, vamos a cambiar el tema malo. Porque no se cata. Porque no se cata. No, 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 diga. Cuando hay personajes de la Federación Internacional de Ollivole, como se hace en todos los países, y tienes un evento, lo invitas, pues. Entonces, le invitaron a la asamblea y hablaron en la asamblea y la asamblea estuvo llorada. ¿Te imaginas que le inviten a Yorea y a Yorea diga, no, yo prefiero irme a la asamblea? La verdad es que no, no quiero estar. Bueno, en realidad yo conozco una persona que dijo eso. Sí, creo que yo lo decía. Una cierta jefa de prensa. Ah, sí, sí. Creo que sí. Exagera. Sí, por favor. Ay, gracias. Bueno, tampoco tenía que estar ahí, se te invita. O sea, si se te invita es porque tienes la... Ah, sí, sí, sí. Hace unos tres años, cuatro años, creo. Ajá. Ya, 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 ya. Bueno, en fin. Vamos a hablar de la Copa Panamericana Sub-21, que no pasó esa percibida esta semana tampoco, ¿ah? Sí, la Copa Panamericana Sub-21, eh... Ya, iba a ser en Tarapoto. Empecemos por... Iba. Iba a ser en Tarapoto. Nosotros hace unas tres semanas, gracias a nuestro amigo Ángelo que nos comenta sobre la neta, Ángela Baila, ya sabíamos de que Tarapoto estaba siendo desestimada para ser la sede de la Copa Panamericana. ¿Por? Porque no cumplea con las reglamentaciones normales de una competencia. O sea, las Copas Panamericanas tienen básicamente la misma reglamentación como mundial, porque así es Norseca. Entonces, no había la capacidad hotelera y no había el tema del Coliseo, porque el Coliseo sí, es bonito, es lindo el Coliseo, pero el espacio de cancha no es... Hace calor en ese Coliseo y no hay aire acondicionado. O sea, pero el Coliseo no puede hacer calor. No, pero para los Norseca es lo más normal. No, no importa. Hace calor. Ojo, que en el reglamento del Góregor... Eso está estipulado. No, el frío, que solo se puede jugar, no sube el calor. Puede ser hasta 40, 45 grados. No, pero qué importa que sea calor, son equipos de Norseca. Los Coliseos de Norseca, de perdón, de estos equipos de Norseca, hay aire acondicionado. O sea, no hay... Si yo, que estaba sentada... No critico, me encanta Terapoto, siempre quiero ir de nuevo, porque la verdad es que la ciudad me encantó, la comida riquísima, todo, la pasé bien, pero yo estaba sentada leyendo mi hoja estadística... De refiéndote. Y literal, empiezo a ver que se me moja la hoja, y yo digo, oye, pero aquí hay una gotera, acá, ¿qué está pasando? Y era yo, que estaba transpirando, yo, sentada. Eso le sudan. Y yo, o sea, no tenía por qué sudar, estaba sentada moviendo... La gran quepa calórica que hacía era pestañear. No tenía nada que hacer. Y yo digo, si yo estoy acá, sentada, transpirando, ¿cómo estará la gente que está ahí trabajando, la que se está moviendo, la que se está tan clara? En el reglamento de Bollywood hay una especificación sobre la temperatura mínima en Coliseo para jugar, pero no hay ninguna sobre la temperatura máxima. Vamos a solucionar esto con una... Corrina, vamos a solucionar esto con el reglamento de la FB, pero vamos a hablar un poco más de... Pero bueno, vamos a hablar de la Copa. Lo que sucede es que ya, se cambió a Calima, se va a jugar en el Coliseo de Manuel Bonilla, y vienen siete selecciones de alto nivel. Eh, de alto nivel. En el grupo A se ha puesto a Canadá, Cuba, Chile y Puerto Rico. Y en el grupo B se ha puesto a Perú, Estados Unidos, Colombia y Dominicana. Me encanta que Perú vaya a jugar contra Estados Unidos. Sí. No entiendo los grupos. O sea, no sé cómo se armaron. Yo tampoco. Perú usa... Bueno, supongo que Canadá fue el último campeón. ¿Canada fue el último campeón? Debería ser. Debería ser. No, subcampeón. ¿Y quién fue el campeón? Cuba. Pero, perdón, perdón. Si no me equivoco, ese sembrado lo hacen sumando los puntos de la última Copa Panamericana más los de subcontinental. No, en Norseca los puntos funcionan así. Tú tienes tu ranking ya hecho de esto y se hace un serpentín normal. Simple, pero tienes... Y los sudamericanos. Pero tienes que tener una regla. Hay tres cosas que la sede puede escoger, o sea, el país sede. Una vez que se hace el serpentín, Perú puede escoger. Ponerse primero en el serpentín, quedarse en el lugar donde caiga, o hacer todo esto y luego Perú cambiar de sede con el otro jefe, con el otro líder cabeza del grupo. Cabeza del grupo. Entonces, me da mucha curiosidad cómo se dice esto. A ver, yo tengo una pregunta. Esto es como el femenino que da un cupo al mundial que se va a hacer en Bajerín. ¿Es en Bajerín o en el mundial? En Bajerín. Este es juvenil, ¿verdad? Pero, ¿da un cupo a Sudamérica o da un cupo a los norsecos? No, es para cualquier federación. Lo que tengo entendido es que para el juvenil se está sacrificando el segundo cupo del norseca. Ya. Que no se asignó en su continental. Ok. Más, posiblemente, le quiten un cupo a África. Posiblemente. Pero eso está todavía para verse. Bueno, si le quitan a alguien el cupo va a ser a África. Sí, va a ser a África de todas maneras. Pero bueno, es una gran oportunidad para que vayamos a ver un poco de voleibol masculino. Sí. Para apoyar a los muchachos que de verdad se están esforzando por hacer un buen trabajo pese a, digamos, la diferencia enorme que hay entre el voleibol femenino y el voleibol masculino. Y no apoyo, ¿no? Claro. Y ahora, para las personas que quieren seguir el voleibol masculino y quieren ir a verlo, esta generación es la categoría que jugó hace dos años el sudamericano, también en el Coliseo Manuel Bonilla. Y que tuvo mucho público cuando fueron a verlo. Porque hace mucho tiempo que no teníamos voleibol masculino. Entonces, siguen apoyándolos a los chicos. Tenemos representantes que son interesantes. Ya vamos a ver cómo va el trabajo del profesor Juan Carlos Gala, que ya viene entrenando bastante tiempo con ellos. Y vamos a ver el mejor líbero de la Copa Panamericana anterior, que es Jonathan Nakamatsu, que hay que mencionarlo. Sí, un saludo para él. Y de Jonathan. Perdón. Impuesto a cooperar. Sí, perdón. Ya recordé. Según la última documentación de la Norseca, que, ojo, puede cambiar, yo no estoy diciendo que es la definitiva, se iban a formar dos grupos y en uno de ellos iban a estar solamente los equipos clasificados. Ya clasificados al mundial y en el otro los no clasificados. Ah, ya. Entonces eso podría ser. El mejor clasificado del grupo de los todavía no en el mundial, al término de su grupo, iba a agarrar el boleto mundialista. Pero, si nos damos cuenta, ahí casi todos están no clasificados y están en los dos grupos. Canadá aún no está clasificado, Cuba sí está clasificado, Chile no, Puerto Rico menos, Perú tampoco, Estados Unidos menos, Colombia y Dominicana. ¿Quién clasificó a Norseca en esto? ¿Cuba? Cuba. Solo Cuba. Solo Cuba. Entonces, estamos hablando de que en los dos grupos hay equipos no clasificados. En otras palabras, debe asignarse el cupo al mejor no clasificado al término del campeonato. Pero, como les digo, hay una volada de que podría haber un segundo cupo, pero no está confirmado. Si es que tenemos que hablar hoy día 29 de abril, es solo un cupo en el campeonato este, en el... Copa Panamericana. Copa Panamericana de Juveniles Hombres. Bueno, entonces ese es el campeonato un poco que tenemos que más adelante les vamos a comentar cuál es el feature de Perú. Pero arranca el día lunes el campeonato. No vamos a mandar el feature, pero todavía no ha salido. Todavía no ha salido el feature, pero... Yo me hice verlo hoy y no... Podemos adivinar que Perú va a jugar primero contra Colombia, segundo contra las aflicanas, tercero contra los Estados Unidos. Es lo más probable. Es lo más probable. Se puede cambiar, pero... Sí. Y yo sigo leyendo las reglamentaciones de la FIBB y en realidad no hay ningún lado que te pida la temperatura máxima. No, la temperatura máxima no. O sea, sí te pide la temperatura mínima, pero no te pide la temperatura máxima. ¿Cuánto es? ¿Es 10 grados me parece? No, no me pidas nunca. No, ya es como... Por eso te digo, sí, sí, no lo han cambiado. Está como en el ciclo olímpico antiguo. No, sí, pero de paso me ha hecho recordar todas las cosas que se tienen que tener para un torneo. O sea, tienes que tener dentro de tu área de competencia, tus marcadores electrónicos, las canchas de calentamiento, la electricidad, la sala de vis, la sala de trabajo, la sala médica, la sala de radio, la sala de prensa, la sala de publicidad, los camerinos, los otros camerinos, la sala de universidad, etc. Bueno, acá Pedro Sánchez me dice, en la nota de Norseca se menciona que Canadá sí está clasificado. Yo sé que ha clasificado históricamente en el sub-18, clasificó el femenino después de mucho tiempo, después del mundial del noventa y pico, por ahí que no iba Canadá a un mundial femenino en esa categoría. Pero el masculino, la verdad es que no lo sé. A ver si Tony Gaspones ayuda a buscarlo. ¿Me permites? Sí. Dale. Ya. Qué buen tiempo cuando tú me permites. Sí. Lo que sucede es lo siguiente. Canadá, en el último campeonato mundial juvenil, quedó en una posición de guardia octavo, exacto, más los puntos que tiene en su continental, que ha sido el segundo o tercero, me parece, tiene los puntos necesarios para clasificar por ranking. Ahí el sub-20, está en la misma situación que Perú en el sub-20. Exacto. Que no está clasificado porque Canadá ahorita, ahorita no está clasificado, entonces... Tiene que terminar todos los continentes. Exacto, tiene que terminar todas sus posibilidades para clasificar, para recién ir al ranking. Ah, Canadá no lo ha podido hacer tomando sus posibilidades, los torneos clasificatorios, entonces se le va a dar su cupo mundialista. Que si no me equivoco, Canadá es el segundo mejor no clasificado dentro de la lista. O sea, en otras palabras, sí o sí o recontra, sí va a estar clasificado. Pero en este momento todavía no le va, por eso tiene que luchar su cupo ahí como uno más. Es lo mismo que le va a pasar en femenino al Perú. Perú todavía en juveniles, mujeres, no está clasificado. Tiene que luchar su cupo, pero no le interesa incluso quedar último. ¿Por qué? Porque ya sabe que por ranking va a estar. Esa es la respuesta, Canadá no está clasificado, pero sí va a clasificar. Claro, sí, porque viendo los equipos que están arriba de Canadá, Polonia, Cuba, Rusia, Brasil, Irán, China y Argentina. O sea, el único que no está clasificado ahí, tiene que ser uno de los dos asiáticos, supongo. China, China no está clasificado. Entonces Canadá clasifica de todas maneras como segundo. Exacto. El siguiente clasificado por ranking sería Italia, Turquía y Ucrania. Ahora, hay una cosa que lo quiero decir acá para que todos estemos alertas de lo que va a pasar. Si es que no le quitan el cupo a África, van a haber cinco cupos por ranking. ¿Ok? Ahora, justo en la lista de los no clasificados, hay un empate en el quinto puesto entre Estados Unidos e Italia. De tal forma que supongamos Canadá no logra su cupo en esta Copa Panamericana y lo mismo Estados Unidos, ahí va a haber una situación límite en donde tanto Italia como Estados Unidos, los dos tienen el mismo puntaje y van a querer reclamar ese quinto y último lugar para jugar el Mundial. Ahora, lo que tendría que haber, siendo salomónico, es haber un playoff entre esos dos. Pero por eso digo, Canadá sí, Canadá no le interesa incluso quedar último en esta Copa porque simplemente ya lo aseguró por ranking. Pero para Estados Unidos sí, eso es crítico. Estados Unidos sí es que quiere asegurar sí o sí su participación en el Mundial. Están en el puesto 12-11, me parece, en el ranking. Está empatado en 12 con... En 12 con Italia, ¿verdad? Exacto. Y con Túnez, pero Túnez ya clasificó por el africano. Esto es lo que tú. Túnez ya clasificó por el asiático. Entonces, el detalle está cómo harían el desempate entre Estados Unidos e Italia, perdón, e Italia, si es que Canadá no clasifica en cancha. Bueno, se podrían hacer dos cosas, ¿ah? Se podría hacer un playoff como se podría aplicar el ranking del campeonato continental de este año. Porque están usando el ranking del campeonato continental del 2017. ¿Qué es lo que se hace? Se usa el de dos años anteriores. Pero, si usan el de este año, se va a cambiar. Pero más justo sería en el Mundial, porque en el Mundial los dos han estado participando. Sí, pero es... Es más antiguo, ya lo sé, pero es más justo. Porque, imagínate, la competencia brutal que hay en Europa, compararla con la mediocre que hay en Norseca. Sí, pero es como que yo te diga que un equipo, ponte, un partido de dos sets, que un equipo pierde 25-2 y 25-18, tiene 30 puntos a favor. Y el otro tuvo un 25-20 y un 25-10. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? O sea, al final sumas la misma cantidad de puntos. Tienes que ver cuál vale más, cuál vale menos. Bueno, voy a aprovechar para mandarle un saludo a Ernesto Beltre, fotógrafo dominicano de la Copa, de todas las competencias de Norseca. Y uno de los mejores fotógrafos que tiene hoy la FIBB, señores. Así que, un saludo para él. Y esperamos verte en Lima para la Copa Panamericana, por supuesto, ¿no? Bueno, finalmente, antes que nos acabe el programa, Antoni, ¿qué temas tenemos todavía que nos ha faltado comentar? Ah, no les hemos contado a los oyentes de Sobre la Net la gran noticia que tenemos para mañana. Para mañana. Para mañana. Y tampoco les hemos comentado quién está con nosotros. Bueno, primero vamos a saludar a nuestra querida Yuli, que está en los controles en este momento. Y agradecerle. Y agradecerle, sí. Es nuestro Freddy. Ajá. Para toda la generación, para todos los millennials que veíamos al canal. Ajá, y después de... Ay, te lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y para todas las personas que lo siguen en Twitter, ya lo saben. Ya lo saben, porque yo lo tuiteé, y Yuli dio retuit, y tiene retuit, y todo el mundo dio retuit. Pero mañana, el profesor Paco Herbaz va a recibir al elenco de Sobre la Net en la Videna. Por fin, por fin, vamos a tener un momento de conversación con él. Así que, por favor, vayan escribiendo algunas preguntas que podríamos considerar. Vamos a considerar lo que hicimos nosotros acá, pero... Por supuesto que no, pongan sus preguntas, lo que ustedes quieran que se les pregunte a Paco Herbaz. Y por supuesto, lo vamos a ir viendo antes de la entrevista. Y vamos a ir sacando en la semana lo que ha sido la entrevista con el profesor Paco Herbaz. Y también contarles que es muy probable que ya mañana Angelita Leva se esté integrando a los entrenamientos de la selección. Así que, ojalá también podamos por ahí conseguir algo. Bueno, Paco Herbaz, que la noticia buena con la que comenzamos, que Soyla, Claribetti y Vanessa habían clasificado a las semifinales, en realidad para Paco es un problema. Sí. Porque significa que se quedan en Francia. Menos tiempo. Sí, y que van a tener que perderse algunas cosas, ¿no? Sí. Y su pretemporada en selección va a ser menor. Así es. Su pretemporada en selección va a ser menor. Así es. Pero bueno, también hay una solución para eso que se las vamos a estar publicando en una nota en Sobre la Neta. Así que estén muy atentos. Y Pedro Sánchez que nos dice, con gala también. Sí, hace poco conversé con el jefe de prensa de la Federación Peruana de Volleyball, el señor César Pichote, que le mandó un gran saludo, que siempre nos quiere apoyar. Y me dijo que sí, que iba a conversar con gala para poder darnos un espacio a Sobre la Neta. Como ellos ya están a puertas de competencia, están súper atareados, pero de todas maneras van a llegar notas con el masculino porque lo hemos prometido, porque Julio quiere. Porque Julio quiere, se hace. Exacto. Vale, para contestar algunas preguntas más, Fernando nos pregunta, ¿Habrá challenge para las jugadas polémicas en los Juegos Panamericanos? Tiene que. En los Juegos Panamericanos tiene que haber. Para las Copas Panamericanas no creo. No creo, porque es un sistema que es caro. Y que se va a alquilar, no se ha comprado. Exacto. Así es. Bueno, finalmente creo que terminamos ya el programa. Chicos, estamos sobre la hora. Sí, estamos muy sobre la hora. Así es. Pero antes voy a mandar un saludo a alguien que más quiere mandar saludos. Solo nos mandamos saludos. Bueno, un agradecimiento por Julio, que se ha venido desde muy lejos para llegar acá al set de grabación y ha sufrido toda la problemática que es la producción de Sobre la Net. Así que un agradecimiento a ella, Augusto, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Así es. Y bueno, un saludo a mi hermana también que está viendo el programa con mi sobrina, que estaba acá pendiente, antes de que ustedes llegaran, pendiente de cómo se organiza todo el programa. Así que le mando un saludo. Y para los que preguntan por mi peinado, es que se casa mi hermana. Entonces tengo que estar peinada. No, no, es el lunes de la temporada de invierno. No, no, se casa mi hermana, entonces tengo que peinarme. Pero bueno. Pero te cae bien el lugar. Gracias. Así que bueno. Ya nos estaremos reencontrando con ustedes el día viernes, que salimos a través de Metropolitana. Y ahí, Pante, ahí están nuestros twitters, Tony. Exacto. Están nuestros twitters. El mío, el de Raquel, el de Augusto, que lo va a crear. Exacto. Y el de Gili, nuestra persona de controles, que la queremos mucho y gracias por estar aquí. Sí. Y bueno, solamente mencionarles que lean sobre la net.com, porque vamos a poner todas las notas, todas las notitas interesantes de las que hablamos. Exacto. Y lean mi columna. Lean mi columna. Ya hay artículos. Sí, que ya hay artículos. Lean mi columna, que esta semana voy a hablar acerca de la infraestructura deportiva en el Bollivor, justamente. Así que ahí podemos, ahí tenemos un tema del cual se puede sacar muchas cosas. Así es. Y el miércoles sale la tuya, Augusto. Así es. Una vez más tenemos Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, sí. En efecto. Bueno, que bueno se lo será hasta el día viernes a través de la señal de Metropolitana. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.